Hoy es un día muy especial para nosotros, sin duda también muy astático. Hoy es la última fecha en México, y bueno, después de ocho fechas en este gran país, en algunas ciudades y demás, no hay más que decir que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias. Desde el primer día, México ha sido lo mejor para nosotros en cuanto a experiencia y profesión musical. Muchas gracias y esperamos un poco de pronto. Y para continuar, la siguiente canción lleva como nombre Ángel Caído. Esto lo retomamos de nuestro primer álbum Macaba Miseria, año 2008. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!